¡Hola, Tyria! ¿Qué tal? Bueno, acaba de salir el tráiler, son las 5 y media o algo así, ha salido un poco antes de lo esperado Y nada, vamos a comentarlo en directo como siempre hacemos, ¿no? Perdonad si hay un poco de ruido de fondo, pero si son las 5 y media, es inevitable Así que bueno, vamos allá Vamos a bajar el volumen que siempre se oye demasiado el tráiler y demasiado poco yo Linde Hace años, hemos tenido un fester dentro del reino, un tráiler creyente, que ha sacado algunos de nuestros amigos y familiares en su oscuridad ¿Qué es el tráiler? Este es un momento en la vida, en el que te miras un día y te diras que yo hice un tráiler, o que yo no hice nada Como el tráiler de ser rompido entre dos dragones de abuelos, no podemos resistir a un tráiler de dentro Vale, asalto a Linde Lo dije, ¿eh? Centauros con... Bueno, bueno Linde de divinidad Atacada por el manto blanco Lago Doric Es decir, no dijeron hace nada que no lo iban a... Siempre igual A ver Tiene pinta de ser Lago Doric Se ve... Sí, es que se ve Linde, a no ser que sea Quinzel ¿Quién es este? Vale, parece que tenemos fuertes del manto ¿El manto con los centauros, quizás? Y se ve un poco... Los árboles un poco escalonianos, ¿no? Bueno, esto tiene que ser Linde, seguro No puede ser Ascalon, ¿no? A ver Y un caballero... A ver, tiene... Tiene sentido Los hizo... Los hicieron los humanos, ¿no? Los hizo la reina Lo único que Scarlet se los agenció Pero... Bueno, un elemental de matites Y otra vez Frontera... Bitterfrost Frontier Que ahora no me acuerdo cómo se llama en castellano Bueno, el mapa de la actualización pasada No sé qué pinta en el tráiler Supongo que quizás es relleno O quizás hay alguna misión ahí Y... Primordus, pero bueno, bueno Primordus Este es el destructor que aparece en Montevorágine Pero supongo que es... Es de relleno también, ¿no? Para mostrar... Bueno, para visualizar un poco el tema de lanzamiento de dragones Bueno, en este caso Primordus Guardia del Ministerio Que por cierto, ahora me doy cuenta De que los colores de los guardias del ministerio Son muy similares a los del manto blanco Son prácticamente el manto blanco, pero invertido Rojo y blanco Y esa es... Esa es... La ministra... ¿Wi...? ¿Wi? ¿Se llama un Wi? No sé, en teoría es aliada, pero... ¿Quién sabe? Su hija está con Caudecus A ver... Ah, quizás es la que habla Que dice... Me siento honrada de que Caudecus me dé la misión de regicidio De matar a un rey En este caso a una reina, supongo Un fuerte Un fuerte critense Y esto es un... Corarroble Pero... Parece embuido Por... Por magia natural A la vez que... Ojos rojos Que normalmente simbolizan hematites Estos son las manos de Ulgoth Creo Mantener el manto Y aquí vemos... Cañones de hematites Veo que el manto ha aprendido a usar el poder de... De las hematites Si, si, esto parece linde Pero desde el otro lado, ¿no? Ostras Uh, pero es que... Incluso... Penetra en la ciudad Fijaros como... Entra dentro de la ciudad Quizás... Porque una de las excusas que dieron Cuando... Cuando dijeron que no sacarían el lago Doric Es que juntar dos mapas Es decir Que hayan dos mapas Que colisionen, digamos Porque dentro del lago Doric También está linde Creaba problemas Así que quizás lo que hacen directamente Es expandir linde, ¿no? Coger el mapa de linde Y hacerlo más grande Hacer una zona que es ciudad Que es segura Y después hacer otra zona Que son las afueras Y que hay asedios constantes Del manto blanco Que sería un puntazo Y me encantaría Ya dije en su tiempo Que me molaría Un mapa en lago Doric Donde fuese el manto blanco Asediando linde Y es... Parece ser Es justo lo que ocurre Aquí vemos también Un centauro Un centauro Con un báculo Del manto blanco Y también pues Usando magia de matites Cosa que me da De pensar De que hay cierta alianza ¿No? Si solo fuese Magia de matites Diría Mira Al final El manto blanco Usando su magia Lo que causa es Que las criaturas De los alrededores Pues Se embullan Con esta magia ¿No? Que esto también Lo hemos estado viendo Pero no, no Lleva un báculo Del manto blanco Así que O lo ha robado O hay una alianza Entre manto blanco Y centauros Que no sé Que es lo que pueden Sacar los centauros De esta, ¿no? Y aquí tenemos A la reina Con Animación facial guapa Más centauros ¿Ves? Esto parece ser La parte de atrás Del índice de divinidad Puede estar Bastante fortificada Y parece que es un puerto También Debe ser la Godoric The head of the snake La cabeza de la serpiente Metáfora Claramente, ¿no? Bueno, pues esto es el tráiler Martes que viene Tendremos la actualización Y yo como siempre Pues os llevaré Vídeos de Paso Y impresiones Y después Un vídeo de Lore Larguito Indicando Todas las tramas Que ha abierto Este capítulo Este cuarto capítulo De esta segunda temporada Que según dijeron Sería más corta Que la segunda temporada Así que no espero Muchos más capítulos En todo caso Lo que espero Es la expansión ya Y ahora sí Que quizás habéis oído Los coches de fondo Bueno, da igual En todo caso Espero que os haya gustado El vídeo Dale like Y todas esas Mandangas de youtubers Y whatever you feel like Y bueno Pues como siempre Recordad que Que Dunman Alimente vuestra sed de sabiduría Que Abaddon Las hacía Y Como siempre Ascalón Eterno Música 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 Música